Buenas noches a todas. Buenas noches a todas. En el estado de Chiapas, la resistencia que se está organizando para hacer de frente y desde una perspectiva, haciendo especial hincapié en el trabajo de las mujeres desde una perspectiva feminista de esta resistencia. En segundo lugar, muchísimas gracias a Laborágine por estar dispuestos a prestarnos este maravilloso espacio de cultura crítica. Laborágine es una librería asociativa, se sostiene con la venta de libros, con los amigos de Laborágine, los socios, y con un botecito que tendréis ahí a la salida con el que podéis cooperar en la medida de vuestras posibilidades, de que queráis, con el espacio, con la librería. Os voy a hacer un repaso de la semana zapatista para que estéis al tanto de todas las actividades que tenemos. Ayer lunes tuvimos una maravillosa charla a cargo de Javier Matas, que nos habló un poco de los movimientos indígenas. Hoy tenemos la comentada charla con Encuentro con Cecilia Santiago Vera. Mañana miércoles, en el Centro Cultural Eureka, en la calle San Simón de Santander, visualizaremos el documental a las 8 de la tarde, Ayotzinapa, la historia de los 43. La idea es ver el documental que explica un poco los entresijos, las dudas que hay en torno a los hechos, la implicación del Estado mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y la idea es después realizar un pequeño coloquio. El jueves 19, en La Libre, en La Rampa Sotileza, a las 8 de la tarde también, tendremos conversaciones con medios libres de México, hablaremos con los compañeros de la Agencia Autónoma de Comunicación Subreciones de México, que nos comentarán un poco el contexto de México en general, el trabajo que están realizando como medio independiente y libre, y un poco la realidad y la situación de los periodistas libres en México. Y para finalizar, el viernes 20 tenemos una doble actividad, a las 7 y media en la plaza del Ayuntamiento, llevaremos a cabo una concentración bajo la proclama Verdad y Justicia, basta de impunidad en México, denuncia internacional ya, y a partir de las 9, después de la concentración, nos iremos al Bar Bolero, en la calle San Ceredonio, donde habrá una fiesta cierre de la Semana Zapatista, con un recital de poesía, música en directo, comida mexicana y sobre todo mucha rebeldía. La recaudación de la cena será enviada a los municipios autónomos rebeldes zapatistas en México, y además tenéis en el bolero una zapacesta, que es como las cestas de Navidad, con sus casillas, a un euro la casilla y se sorteará el día de la fiesta. La recaudación también será para los municipios autónomos rebeldes zapatistas. Estas son unas jornadas organizadas por el Comité de Solidaridad con los Pueblos Interpueblos, una organización que lleva trabajando el internacionalismo en Cantabria desde hace más de 30 años, comienzo con Nicaragua, con El Salvador y con Guatemala, y pues hoy seguimos trabajando esos y otros temas como son los zapatistas en México, como es Palestina y como son el observatorio de multinacionales y todo. Y bueno, sin más dilación, os dejo con Cecilia y a ver qué nos cuenta. Muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí y además que al llegar a La Vorágine, un espacio tan lindo, tan agradable y que nos han acogido tan amablemente, me encuentro con una paisana. Me encuentro con Olivia, que es de Chiapas y que toda la familia la echa de menos, que ya se hizo cántabra, bueno, hace muchos años que está ya viviendo acá, y me encuentro con esa alegre sorpresa. Quiero decirles que allá somos unas personas que hablamos suavecito, hablamos lento, ¿verdad, Carla? Carlos Mexicana, vive aquí, pero como es de la capital, tiene otro estilo. Bueno, en Chiapas pasamos por sunizas, pasamos por mujeres calladas y violentadas, es decir, que no vamos a gritar tan fácilmente, aunque sí lo hacemos, y que vamos a caminar un poquito encorvadas y vamos a caminar un poquito bien hacia abajo. Es nuestra condena, por decirlo así, de nuestra trayectoria de opresión y que sin embargo no queremos vivir así, no queremos vivir agachadas, no queremos vivir hablando despacito, querido, queremos decir nuestra palabra con fuerza, y sobre todo con libertad de expresión, con la libertad y la fuerza que nos dejan las abuelas. Las abuelas allá son una fuerza importante, las abuelas no solo nos han educado, nos han pasado transmitidos sus valores, nos han enseñado a caminar, nos han arropado, nos han aconado, sino que las abuelas también cuando fallecen están muy presentes entre nuestra trayectoria. Y las abuelas son el referente también en las luchas campesinas, en las luchas de las ciudades, son el referente del respeto. Allá cuando algo está pasando, vamos y consultamos a las abuelas. Cuando no las tenemos físicamente a nuestro lado, las consultamos desde nuestro pensamiento, nuestra reflexión, qué harían, cómo lo harían. Hay este diálogo en México, las muertas, los muertos están también entre nosotras. Y como sabrán quienes han estado allá, pues tenemos una espiritualidad también muy arraigada que va más allá del cristianismo, catolicismo. Es la espiritualidad de sentirnos entrelazadas, las personas, con los seres vivos, el ecosistema. Entonces, bueno, en esta noche, pues también yo quiero reflejar eso. Quiero, aunque yo no soy de acá, yo estoy viniendo de visita, pero quiero darles la bienvenida a esta charla y agradecerles su presencia, su tiempo. Allá las compañeras siempre dan ese saludo en las comunidades y valoran mucho el tiempo que otorgan para conocer del movimiento zapatista o de los movimientos en lucha y en resistencia. Así que yo también quiero darles las gracias por su tiempo, por la invitación, por la idea de generar estos espacios también. Y quiero que empecemos recordando a una abuela, a la comandante Ramona. Ella tiene una historia muy triste, podríamos decir, pero a la vez muy alegre, de mucha fuerza. Ella buscó la manera en su vida, en su recorrido vital, de salir adelante. Y en el año del 93, y un poquito antes, ella y otras compañeras del EZ buscaron la manera de crear un consenso de cuáles eran las demandas, los sentidos más importantes de las compañeras zapatistas. Y promovieron, lucharon y consiguieron una ley, la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas. Ese fue el primer levantamiento, según dicen los propios compañeros. Esta ley engloba los derechos más fundamentales que ellas consideraban en esa época. Y por eso, siempre que vamos a hablar del movimiento, hay que recordarle precisamente esta conjunción de consenso de, a pesar de que estamos entre hombres machistas, que buscan un cambio en nuestro país, a pesar de nuestro entorno difícil, como campesinas, la pobreza, la exclusión, podemos cambiarlo. Y esta ley creo que representa para las mujeres en general en México, un gran avance, un gran logro, y un gran ejemplo de dignidad. Vamos a escuchar entonces a la compañera Ramona. Esta entrevista la hicieron en el 96, en el año que se funda el Congreso Nacional Indígena. Está en el DF y fue la delegada que envió el EZ para este acontecimiento tan importante en México, que en el 96 se congregaran los pueblos indígenas. Y, bueno, ella va a contar. Perdón, ¿eh? No está el sonido. Sí, con campesinos, con campesinos, bien, con toda la gente, con todos los pobres campesinos, con campesinos y mujeres, niños, ancianos y todos, es todo su bien. Y ya me sentía como el olor de la enfermedad. Y no aguanto. Está muy largo el día. Por eso me sentía todos los compañeros así, toda la gente así cuando tienes enfermedad, cuando tienes hambre. Mucha gente está muriendo en el hambre. Está buscando su comida en la basura. Está durmiendo en la calle. No tiene nada para tapar. Se mueren en el frío. Mucha gente así. Con todo el México. Aunque sea, no es México, es otro país. Así es. Por eso lo hago lo que puedo. Aunque sea, no hablo bien español. Pero lo hago. Y porque no lo hablo bien español. Si puedo, un poquito más de todo, sí. Pero, bueno, cuando yo era chiquita, y no sabía nada. Porque la situación, cómo vivimos. y no tenemos nada en la casa. No tenemos nada y nada más, si hay maíz y frijol, ya basta. Hasta que no empezamos a hacer tortilla, y para vender, y para que vendemos tortilla caliente. Y si caliente, vamos a llevar a vender tortilla en el mercado, y caliente, sí, se compra rápido. Y porque no hay dinero, porque no hay dinero, no hay cómo trabajar, y aunque sea trabajamos mucho, y no, no, no se paga mucho. Así cuando yo era chiquita. Pero no sé nada, porque, porque en el sufrimiento, así no tenemos nada, todos los campesinos así vivimos, todas las mujeres así vivimos. Y, pero yo, así me empecé a conocer, y me empecé a trabajar en su palabra de Dios. Poco a poco escuché que dijo Dios, que quiere Dios, me trabajé como los catequistas, me trabajé, ya me escuché poco a poco que dijo que quiere Dios, pero poco a poco. Este es el principio, no sé nada, hice cierto, y así, me pensé que así quiere Dios, como dijo los catequistas, así quiere Dios. La gente, pues, como ya lo vi bien, yo solita, nadie me dice, sí, así, así, no, yo lo vi solita, me despierté poco a poco. Así, así, y luego, como lo vi, hay muchos pobreza, no hay buena casa, no hay nada de dinero para comprar que queremos, no hay dinero para que tenemos nada, solo estamos como explotados. Todos, explotados y desnutridos, todos, por eso la enfermedad, así, en beso rápido, pero que hago, no hay médico, no hay vena medicina, por eso, así, se muda la gente. Más igual como los ricos y si, ay, tienes buena hospital y doctores, medicina, así, pero los campesinos se ven pareces animales, pareces animales. Y se venden las cositas, se venden los artesanos, aunque sea, digamos, el precio, pero no se pagan así, se pagan lo que quieren. Antes, antes, antes yo era chiquita, vendemos los gallinas o huevos, así, los jalan, lo quieren en su regalo, así, no pagan lo que queremos apagar. Por eso, y antes, antes, no me trataban bien los campesinos y los mestizos, por eso ahí poco a poco me empezó a, así, a organizar la gente, a decir la gente, para que se vea la gente, si es cierto o no es cierto, si hay explotación. Se vea la gente, se vea la gente, hay muchos sufrimientos y hay muchas injusticias, por eso mejor que hay cambio de ahí, para que habla también la mujer, tiene derecho también. Tenemos derecho, como así, así pensamos, para que tenemos derecho, no solo el hombre tiene derecho, somos iguales, y hombres y mujeres. Los campesinos siempre se han enamorado, muy chiquitas, de 15, de 18 años, así, pero yo no, no, pero me sentía igual, estoy libre. Como yo soy, ya, ya tengo un conocimiento bien, me sentía, estoy libre, y si hay quien me enamore y todo, y así, si puede, si puede, pero nada más, si quiero, no, pero con, pero con, hay que libertad. Así, eso es mi palabra. Pues, ¿qué sintió nuestro corazón, compañeras? Dolor, tristeza. Dolor, tristeza. Nostalgia. Conversemos, conversemos. Yo, por ejemplo, estoy pensando en Javi, que estuvo acompañando a la comandante en el 96, cuando salían de Chiapas. Lo primero fue una sorpresa muy grande, porque había una concentración allá en la realidad, y habían pedido que algunos internacionales acompañásemos la comitiva, un poquito, pues, porque si nos pegaban a nosotros, pues, haría más ruido, no porque no nos fuesen a pegar. Entonces fuimos allí, y el comandante, el Solgente Marcos, contó con los comandantes, dijeron que ellos iban a presentarnos la delegación que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional enviaba al Congreso Nacional Indígena, que se iba a celebrar dos días más adelante, en la capital, en México, Distrito Federal. Y entonces el comandante dijo, hemos decidido no enviar a la parte blanda, dialogante y flexible, sino enviar a nuestra más fuerte y luchadora de las representaciones, la que nunca se va a dejar, digamos, vencer, comprar, ni nada. Y entonces nos presentó a alguien, y yo dije, pero si es una niña, por la altura, pequeñita, ya la habéis visto delgadita. Y solo que se acercó al micrófono y dijo, soy la comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y nos quedamos todos felices. Y sí, ella fue. No le funcionaba un riñón y el otro estaba empezando a no funcionar. Había pedido a su gente, les había pedido que ella antes de morir quería conocer a sus hermanos indígenas de otros lugares de México. Por eso fue al Congreso. Allí le hicieron una operación y le trasplantaron un riñón. Se lo dio un familiar. Por eso de la, ¿cómo se llama? ¿Concluencia? O eso. Pero ella quería hacer eso. Y eso es. Y efectivamente. Fue lo más que tiene. Fue una gran lección. Una gran lección. ¿De qué edad tenía entonces? Debajo del Pasamontañas. Bueno, ya, pero más o menos. Yo más o menos calculo que tendrá más o menos unos 514. Simbólicos. Claro, vivió 10 años más después de la operación. Y en el 2005, no sé si recuerdan que salió la sexta declaración de la Selva Lacandona y hacen un llamamiento en esta sexta declaración a toda la sociedad civil mexicana para incorporarse a trabajar y a organizarse, ¿verdad? Desde abajo y a la izquierda. ¿Dónde nos ponemos? Pues abajo y a la izquierda y desde ahí hacer una nueva forma de hacer política. Que seguramente en muchos otros lugares se renueva permanentemente, ¿no? Los esfuerzos de hagamos una nueva forma de organizarnos, de hacer política desde abajo, etc. Y en el 2005 la compañera entregó a la sociedad civil un tejido que había ella abordado en esta época cuando la reconvalescencia, después de la cirugía. y dijo, ojalá que esta iniciativa sea tan diversa como los colores que hay en este telar. Y de eso se ha tratado la palabra zapatista y las mujeres en sus discursos y en su práctica. Nos tomemos de las manos porque solas no podemos. Tenemos que hacer fuerza, tenemos que ir a la unidad, tenemos que buscar la vida día a día para salir adelante. Ellas comentan, cuando hacen reflexión pública de su historia, que cuando trabajaban en las fincas explotadas, ¿verdad? Encarceladas porque estaban bajo el territorio de una finca y no se podían salir. Buscaron la manera de liberarse. Y cuando recuperaron las tierras, salieron de las fincas y llegaron a la libertad, les quedó una esclavitud o una opresión. El hombre en casa se convirtió en el patrón, en el amo. Y entonces tenían que buscar su libertad. Más allá de la libertad del contexto, tenían que buscar la libertad al interior de la familia. Y entonces esta ley revolucionaria, pues les va a ayudar a las jovencitas a que los papás no las obligaran a casarse con el varón que el papá decidiera por el pago que hacía. O que no quedaran embarazadas tantas veces como el varón quería, que pudieran decidir sobre su cuerpo, sobre sus decisiones más importantes, ¿no? Como la maternidad. Y así las compañeras han ido avanzando y cuando hablan ellas del 94 dicen que fue una nueva vida para nosotras. Porque ya no estábamos bajo el yugo del patrón y nuestro esposo tenía que respetar, o el papá tenía que respetar a la hija, esposa, como una compañera más de lucha. Y entonces van a hablar de un contexto de mayor libertad. No totalmente, como todas sabemos, a pesar de los esfuerzos y las luchas por generaciones de mujeres, el feminicidio sigue presente, pero la incorporación en la vida pública allá es muy importante. Por ejemplo, las autoridades ahora mismo ya están compuestas por hombres y mujeres, y eso no en todos los espacios. Yo creo que, a ver, una reflexión que quisiera hacer es que el contexto, para que haya libertad completa, creo que el contexto es muy importante. Y en un contexto social de igualdad, como lo promueven hasta ahorita en el EZ, en las regiones, va a haber menos probabilidades de feminicidio y va a haber más probabilidades de iniciativa de la mujer. En un contexto de militarización, todos los derechos se hacen pequeños. Entonces, una lucha revolucionaria desde las mujeres, en un contexto de opresión social externo, es muy difícil sobrellevarlo. Yo creo que las compañeras, a lo largo de estos 32 años, porque hoy, 17 de noviembre, se cumplen 32 años de que se funda el Ejército Zapatista, a esta distancia, creo que son más logros, o sea, que los retos, las dificultades, van sobrellevándolos de una manera bastante digna. ¿Siguen siendo campesinas? Sí. ¿Por qué? Porque ellas son campesinas y quieren seguirlo siendo. Es decir, el desarrollo, la modernidad, dicen, y eso, si yo quiero, lo buscaré, pero, y si yo quiero conservar mi tierra y mi modo de comer y mi modo de ser, ¿por qué no lo voy a buscar, luchar? Entonces, no significa, creo yo, que porque no vivan en la ciudad, es que no han avanzado. O sea, eso quiero decirlo así. Supongo que aquí se entiende muy bien, ¿verdad? Venimos de estar visitando pueblos aquí en la región y me queda claro que la determinación de vivir en la ciudad o no es compartida, ¿no? Poder quitarnos esta impresión de que si estamos en la ciudad somos mejores y en el campo somos menos, yo creo que se va quitando, no sé, ustedes me dirán. Bueno, digamos que a grosso modo sí, luego pasa un poco como lo de las mujeres y los hombres que hablamos, ¿no? Que no es tanto como parece, sino que es un trocito, un trocito menos, porque en el campo hay muchos menos recursos. En los pueblos muchos menos recursos culturales, necesitas a la fuerza disponer de un coche porque en las comunicaciones no hay transporte público suficiente, los niños tienen que salir desde muy temprano en los pueblos, más pueblos pequeñitos, para acceder a los centros educativos, en fin. Por eso mucha gente también aquí en Cantabria, los pueblos están sobre todo en la zona sur, bueno, y en general ahí ha habido una emigración muy fuerte del campo a la ciudad y en el campo quedan pues ya muy poquita gente, la que queda hoy y es ya en general porque quiere, ha decidido hacer su vida ahí también, porque es su decisión, ¿no? Corrupción, eso es, eso es. Allá igualmente, ¿verdad? Con las dificultades, ahora en las comunidades las compañeras tienen una labor muy importante, es la logística, el mantener la alimentación de la comunidad, de la gente, en general es la mujer la que lleva el mayor peso, se levantan muy temprano, van al campo también como los hombres, están atentas a todo lo que tiene que ver con los hijos y demás familiares, porque allá se viven en familias amplias, ¿no? Los abuelos, las tías, los tíos, los tatarabuelos, porque a veces la longevidad también es allá muy presente. Y sí, la mujer va a tener ese rol del cuidado de los demás también, que está menos compartido, el varón sigue siendo menos cuidador, ¿verdad? Pero militarmente eso es un valor añadido y por eso las mujeres en guerra son un blanco de militar, porque van a, por un lado, a llevar a cabo la transmisión de valores y por otro van a hacer el sustento, la infraestructura. Así pues, siendo un blanco de guerra, lo hemos podido comprobar con la masacre de Acteal, por ejemplo, en 1997, mujeres auxiles fueron asesinadas en una ermita, donde estaban haciendo oración y ayuno por la paz en la región, y 45 personas ahí asesinadas y estas mujeres de toda la región quedamos impactadas, porque nos están dando ese aviso de, por un lado, te puedo aniquilar y puedo aniquilar mujeres embarazadas y bebés no nacidos, y por otro lado, afrontar el dolor de, soy mujer y por eso mi maternidad no tiene por qué estar amenazada. Creo que es una perversidad el enseñar a un varón a matar, pero esa es la lógica militar, que el enemigo no importa quién sea, cómo sea, pero al ser mi enemigo voy a destruirlo. Y esta lógica militar, cuando llegó a los también soxiles de esa región, que fueron armados por el ejército, no vieron que eran sus hermanas, que eran sus vecinas, que eran sus familiares cercanos, y decidieron, sí podemos matarles, por un poco de dinero, por un poco de prestigio. Esa destrucción del sentido de la vida es real, y tenemos un cálculo que en Chiapas se hizo en seis meses. En seis meses buscaron dónde estaba el perfil de gente que pudieran hacer este trabajo, y los convirtieron en asesinos. Quiero decir que no necesariamente tiene que haber un problema de salud mental en una persona para matar. Y quiero decir que se aprende, pero también que alguien enseña que es una formación pública, que no es clandestina ni aislada, y que hay un intercambio económico, además, y que hay alguien que compra arma y que vende el arma. Es decir, hay un entramado social que permite que esa masacre haya podido existir. Y muchos testigos, y mucha gente supo antes y después, así que es una complicidad de un sector de la sociedad que permite eso. Estábamos hablando entonces de los valores de estas comunidades zapatistas y no zapatistas. Quienes murieron en Acteal no fueron zapatistas, pero sí soxiles indígenas que comparten la lucha zapatista, que ven en la ley revolucionaria de las mujeres también una manera de decir, de aquí me agarro para salir adelante y que mi varón me respete. Otra fuerza que tienen las compañeras, a pesar de estar viviendo entre estas violencias que son fomentadas desde afuera, es la oportunidad de Lod al varón de que salga de su machismo. Son pacientes. Y dicen, a ver, y va por generaciones. Hay mujeres en varias comunidades que decidieron no casarse. ¿Quieren una esclava? No. Y en varias comunidades, en una misma época, había una o dos mujeres que se negaban a casarse. Y eran el escándalo, y eran ahí la comidilla. ¿Yo esclava de un varón? No. Y ellas han dado a las mujeres de su comunidad la fuerza para decir, sí, si me vas a tratar bien, me voy contigo. Pero si no, yo puedo decir que no y no me caso. O no me voy contigo. ¿Sabes? Tienen ya un referente distinto de ser mujer. Eso para mí ha sido gracias a la lucha revolucionaria, a que había unas posibilidades de un entorno más social en donde se podía hacer. Yo creo que, como a muchos nos pasó, que ir a la universidad nos permitía libertad de expresión y de reinventar nuestro modo de ser mujer. Pero ellas en ese entorno. Entonces, el contexto, ¿verdad?, va a ser muy importante. Y a la vez, las personas vamos transformando ese contexto. Y el contexto nos facilita seguir avanzando. De tal suerte que ahora hay promotoras de salud, promotoras de educación, documentalistas, mujeres que están en la radio, y que trabajan mano a mano con los varones y se va rompiendo ese no poder estar con un varón a solas, no ir a una reunión donde hay más varones, porque vas a ser señalada o caminar con otras mujeres de comunidad en comunidad, que antes era muy señalado. Sí, lo que está contando la comandante Ramona, creo que nos da una idea, ¿no?, de cómo es el contexto allá. Y, por otro lado, la igualdad, que podríamos decir, ¿dónde está en la mujer campesina que está trabajando día y noche? Y yo creo que cada vez hay más varones que cocinan y que cuidan a los niños, por ejemplo. Y que la mujer puede salir de casa para ser junta de buen gobierno una semana y los niños se quedan con el papá. O sea, esta igualdad, porque, claro, antes le decían, no, ¿cómo vas a dejar la casa sola? Y las gallinas, y los patos, y los niños. Y era como la tendencia de las mujeres a decir, uy, no, ¿cómo voy a dejar mi casa? En grupos de iglesia, saben que allá, como decía Ramona, la palabra de Dios me ayudó a tomar conciencia, a reflexionar sobre mi vida. Y ciertamente la palabra de Dios allá es decir, mi religiosidad, mi espiritualidad. Y en las reuniones de iglesia, las mujeres se van formando como teólogas también, a regañadientes de los curas y de los obispos, pero también hay un movimiento muy interesante. Y, claro, en las reuniones diosesanas, en donde van de todas las regiones, estas compañeras comentan su experiencia y dicen, al principio yo me sentía muy culpable de dejar a mi familia. Y después, digo, es que es ya como una necesidad. Yo tengo que ir a mi reunión. Tengo ya un compromiso con otras mujeres que hacen lo mismo que yo. Y entonces me voy a la reunión, a la asamblea, y tengo que dejar a la familia una semana. Y no pasa nada. Las demás mujeres están viendo sus referentes, ¿verdad? Y así se van empalmando. En lo más crudo de la militarización en Chiapas, entre el 95, cuando fuera la primera oleada fuerte de militares, y el 99, las compañeras sí tuvieron bajas. Mataron a catequistas, mataron a mujeres por ir a una manifestación. Era muy riesgoso caminar por las comunidades. Era muy riesgoso ser líder. Aún así, por ejemplo, la compañera Guadalupe de Ococingo, que le dieron un balazo por la policía por ir al frente de una manifestación en Ococingo, está muy presente entre la gente de iglesia. Le confusieron un corrido. Y es esta retroalimentación. No que seamos gustosas del martirio. Pero sabemos que la lucha tiene que haber sangre. Así es, porque hay otros que se oponen a que vivamos. No quisiéramos que fuera así. Y yo creo que Leceta, en su consolidación, en su discurso público, lo ha dicho una y otra vez. Nos hicimos ejército para alzar la voz, pero queremos desaparecer. No queremos la guerra. Y en todo el recorrido que ellos tienen, no han secuestrado, no han puesto bombas. Fueron 12 días reglamentarios de guerra. Ellos siguieron toda la norma internacional. Respetaron hasta donde se marcan las leyes internacionales. Pero el gobierno no. El gobierno atacó ferozmente. No respetó norma alguna. Acribilló a gente. Y desafortunadamente, lo que ha pasado en Chiapas, lo que hemos vivido en estos años que les menciono, ahorita lo estamos viviendo en todo el país. Y no puedo dejar de hablar del país. Por esto del contexto, si te dejaran vivir libremente, yo creo que haríamos maravillas la humanidad. La militarización en Chiapas se da en el 95, justo cuando se intentan hacer unos diálogos, llegar a unos acuerdos, y hay una traición de parte del gobierno. Y ahora, en México, la militarización se da buscando un enemigo, convirtiendo a un actor en el enemigo, que hay que atacar. Y entonces, nos inventan la guerra, nos convierten en un territorio bélico, todo el país. Y yo creo que ustedes escuchan las cifras, escuchan las noticias de qué está pasando en México. En Chiapas creo que han habido muchos intentos de desmilitarizar. El EZ lo ha hecho. Es decir, sí se puede. Puede tu movimiento organizado, puede irse a ser más autoritario cada vez, y limitar la participación, o al contrario, abrir la participación política, depositar la confianza en la base, y que se gobierne. Eso ha hecho el EZ en estos años. Y por eso hay juntas de buen gobierno. Es decir, hay no solo la demarcación pequeña, que es la comunidad que está gobernada por ellos, autogobernada, sino que hay municipios, varias comarcas, y está la región, varios municipios. Hay un gobierno regional, bueno, son cinco regiones, donde está dividido el territorio zapatista, y van a haber cinco juntas de buen gobierno. Este es el mayor ejemplo que ellos han comentado, como nuestra base social tiene que participar y tiene que decidir sobre su vida. no el liderazgo, no la comandancia general va a decidirlo todo. Por eso les llaman caracoles, las sedes de gobierno, porque dicen, tenemos que ir a la base a preguntar qué, regresar a las autoridades para que se vea cómo se va a resolver, y volver para consultar de qué manera se va a construir, consolidar esa iniciativa, y así infinidad de veces. Ir y venir, ir y venir. Ayer hablábamos en la libre de cómo el escuchar es tan importante como el hablar. Ahorita estamos haciendo un ejercicio de hablar y escuchar, y para las comunidades allá mayas es escucharnos y hablarnos mutuamente. Es decir, que tanto ustedes como yo estamos activamente en lo mismo. Nos estamos hablando y escuchando. Por eso es muy común que solamos preguntar, ¿no? ¿Y qué estás pensando? ¿Qué dice tu corazón? Yo creo que ese hablar y consultar quiere decir que estás buscando la participación, estás confiando en el otro, en la otra, en lo que decida. La militarización de la vida civil no permite esto. La militarización de la vida civil es obedecer y callar, ¿no? Hay alguien que manda por el bien común, por la seguridad, por el temor a... Alguien va a mandar, por acá se va a ir, por acá se va a caminar o esto se va a hacer, y por el bien común vas a obedecer. Eso es lo más triste que pueda pasarnos, que subjetivamente la militarización nos copte y perdamos nuestra libertad. Las mujeres zapatistas, a pesar de la mayor opresión que han vivido por siglos como comunidades indígenas, no han dejado que su espíritu se marchite. y yo creo que ahora que estamos tan desoladas en México y en el mundo, cuando nos quieran decir que atribillando a un pueblo vas a lograr la libertad, ¿no? Que tirando bombas vas a lograr que ya no te hagan atentados. en esta dimensión de muerte en la que nos están metiendo nuestros gobiernos, yo creo que las respuestas las tenemos en los pueblos originarios. En América, en África y en cualquier otra región del mundo, creo que ahí están nuestras respuestas cuando nos desesperemos, cuando nos inunda de repente la tristeza. Así que quiero recordar a una comandanta, a la comandanta Ester y su discurso, un trocito de su discurso cuando reivindicó frente a la nación mexicana la ley indígena. La comandanta Ester fue la representante y y fue un momento cúspide de México. No lo logramos, o sea, nos volvieron a traicionar, esa es la triste historia. Pero si no recordamos esos momentos en donde estuvo tan al alcance aquel logro que iba a beneficiarnos a todos, que íbamos a lograr un cambio porque iba a haber una ley indígena que reconociera la cultura y derechos indígenas y entonces ese 10% de población olvidada, explotada, mancillada, iba a tener un lugar en la historia, iba a ser sujeto de su propia vida y iba a ser dueña de su territorio. Así que quiero que recordemos este momento así, con esa euforia que lo vivíamos allá, en el 2001 hubo una caravana, no sé si estuvo Braulio, ¿estuviste Braulio? En el 2001 bueno, estuvo Javi, compañero de la vorágine, estuvieron presentes en el 2001 en México, fue una una delegación de comandantes y comandantes que recorrieron todo el país por carretera y llegaron a la capital y la gente desbordaba de alegría, no sé si estabas ahí Carla, desde San Cristóbal, iba a descender los tormentas a Sudamérica y ahí me tocó de la caravana. Pues era el momento, fíjense, el 2001, ya había pasado el 94, ya nos habían hecho la guerra, ya nos habían impedido tener un gobernador independiente, nos habían hecho varias masacres, habían pasado muchas cosas en Chiapas, pero estaban en diálogo el EZ y el gobierno y había una esperanza, entonces los comandantes dijeron ahora es el momento, vamos a la capital a defender esta ley porque la queremos y a animar a los pueblos porque en México somos más de 60 naciones con idiomas, con cultura distinta, parecida, claro, pero 62, pueden imaginarse cuántos pueblos quedamos de aquella conquista, de aquel oprobio contra una humanidad y todavía quedamos, todavía sobrevivimos ahí, poquitos, pero valientes. así que era un momento así. Gracias, para los pueblos. ¿Se oye bien? Más o menos. sí, sí. está bien. Bueno, puedo ver que hacerlo así. Afinen los oídos. Gracias. cuando se reconozcan constitucionalmente los derechos y la cultura indígena de acuerdo a la iniciativa de ley de la COCOPA, la ley empezará a huir su hora a la hora de los pueblos indios. Señoras y señores legisladoras y legisladores nores, soy una mujer indígena y zapatista por mi voz hablaron no sólo los cientos de miles de zapatistas del sureste mexicano, también hablaron millones de indígenas de todo el país y la mayoría del pueblo mexicano. Mi voz no faltó al respeto a nadie, pero tampoco vino a pedirle postas. mi voz vino a pedir justicia, libertad y democracia para los pueblos indios. Mi voz demandó y demanda reconocimiento constitucional de nuestros derechos y nuestra cultura. Y voy a terminar mi palabra con un grito con el que todas y todos ustedes los que están y los que no están van a estar de acuerdo con los pueblos indios. ¡Viva México! 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 Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro Congreso de la Corte Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandante General del Ejército Zapatista de Operación Nacional A pesar de esas traiciones, a pesar de la militarización, el movimiento sigue, el movimiento resiste. Ellos dicen, resistir es ganar, no aniquilar al otro. Eso es para ellos indeseable. Lo que vamos a necesitar, lo que vamos a luchar, lo que vamos a buscar para nosotras, para nosotros tiene que ser para el bien común, no solo para nosotras. Por eso tienen frases como, todo para todos, nada para nosotros. Y por eso en parte dicen, tuvimos que taparnos el rostro para que nos vieran. Nosotras, dicen, nosotros como movimiento no queremos estar fuera del país, no queremos la independencia. Estamos buscando que nos reconozcan como mexicanos. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y también ellos han dicho, somos los más pequeños. Por eso pienso que quienes nos han enseñado más de humildad, de hacer política desde abajo, pues sí, son los más olvidados, son los más despreciados. Y por eso tenemos que ir a nuestros orígenes. Por eso hay que volver la mirada a los modos de lucha, de esta resistencia, que es con dignidad, pero es para el bien común. Los valores de justicia reparadora, las compañeras lo tienen claro. Claro, sí, me lastimaste, me hiciste daño, pero a ver, reconócelo y caminemos para adelante. No nos quedemos en la venganza, ni nos quedemos en el odio, ni estar bloqueados. Pero sigamos adelante, te vas a responsabilizar de los hijos, te vas a responsabilizar de la casa. No es solo, te mando a la cárcel porque estoy enojada y de ahí qué. Y me quedo con los hijos y me quedo con todo el problema igual, pero con el hombre en la cárcel. Entonces, el concepto de ganar, el concepto de ganar es para el bien común también, no es porque yo quiero que mi idea brille. Es para el bien común. Y me parece que, a ver, en el país, o sea, tenemos que reconocer también como sociedad civil lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, cuál es nuestro rol, porque no solo es ver que otros se organizen y luchen y digan, ¡ay, qué bonito movimiento! ¡Ay, los admiramos! Sí, pero, y tu parte, porque en la sociedad tenemos que participar activamente todas. Y nos podemos engañar o autoengañar de qué bien esa iniciativa, qué bonita, qué logro, pero no pasó nada. Es decir, ¿por qué los partidos políticos en México no aprobaron esta ley? ¿Qué ha pasado desde entonces? Entonces, ¿y cómo es que estamos ahora peor que hace 20 años? Es decir, es el mundo que está así, ¿a dónde tenemos que autocrindicarnos, autoreflexionar? Y, sin embargo, se nos va de las manos, es decir, todo lo que podemos aportar como sociedad civil no funciona ahorita en México. Tenemos siete mujeres cada día asesinadas. Tenemos cada tres horas una mujer asesinada. Son 43 mujeres a la semana asesinadas. En el DF desaparecen dos mujeres al día. Desaparición forzada. Son cifras escalofriantes. Y... Ahorita en México, hace ya varios años, la parte de análisis de la militarización, de dónde viene, por qué... Un elemento quiero dar yo nada más, porque el tiempo pasa muy rápido, pero un elemento quiero dar. El Plan México, o Plan Mérida, desde el 2007, se comenzó a planear con Estados Unidos y México un convenio, que de por sí hay convenios contra la droga, y da a Estados Unidos un dinero. Pero a partir del 2007, las negociaciones fueron más allá de... de... más de mil millones de dólares para conceptos de apoyo estratégico a México. Tenía que ser consultado con el Congreso, y el Congreso norteamericano dijo que adelante. Muchísimo más dinero que el que le ha dado a Colombia, el Plan Colombia. No sé si les suena. Sí. Entonces, en aquella época, Medina Mora, que era el procurador, y... y decía, pues, claro que sí, nos van a ayudar, pero no decía para qué, no decía cómo, si se iba a perder, pues, la decisión de cómo usar ese dinero, y dice, pues, va a ser para tecnología, para espionaje, para vigilancia. Para equipo para interceptar llamadas telefónicas, radares para rastrear envíos de traficantes por aire, aeronaves para grupos de élite, entrenamiento militar y policial. Eso fue desde el 2007. Y para los primeros dos años, pues, fueron esos miles de dólares, más de mil millones, millones, millones de dólares. Y hasta la fecha, se ha mantenido ese convenio. A la fecha, la tortura, es una práctica cotidiana en México. Y... las armas, entonces, ¿de dónde vienen? Que no solo es dinero, lo que nos da Estados Unidos, sino armamentos. Hay varios operativos, como el Rápido y Furioso, como otros, en donde, descaradamente, pasan por la frontera, miles de armas. Ese dato para mí es espeluznante. Medina Mora, por ejemplo, ese dato de cifras, de millones, de cómo se usan los convenios internacionales, ¿verdad? Pero, Medina Mora era procurador en aquel entonces. Ahora, con Peña Nieto, fue embajador en Estados Unidos. Y regresó hace unos meses, y ahorita es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. que nos pusieran en los hombros. Hay 750 asesinatos al mes en México. Hay 25 asesinatos al día. Podemos decir que esto es una guerra preventiva, que es terrorismo de Estado. ¿Cómo se le podría llamar? 25 personas asesinadas al día, en México. A mí me gustaría hacer una mención, sí, justamente, de la silenciosa desaparición de 400 adolescentes en el Estado de México, de Catepec y Nezahualcóyotl, que son las zonas de alrededor de la Ciudad de México. misteriosamente desaparecen 400 adolescentes y aún no se tiene el reporte de ninguna. En Veracruz se tienen 2.300 denuncias por adolescentes desaparecidas en concreto, en Orizaba y Córdoba. Hace poco, hace el mes pasado, se enfrentó una de las madres al gobernador, asesino narco, Javier Duarte, a celebrarla al pueblo mágico de Orizaba, y se presentó la madre enfrente de él, haciéndole la denuncia pública de dónde estaba su hija, y el señor se presentó ante un desdén y una soberbia brutal. En México se tienen 45.000 niños y niñas desaparecidas en todo el territorio. Estado de México, Veracruz, Tijuana, Monterrey y Guadalajara son los estados más tocados en este tema. Y bueno, obviamente no podemos olvidar a las madres de Ayotzinapa. Es escalofriante. Es escalofriante. Y empeora constantemente. Empeora. Porque primero, bueno, a la gente que sobraba morían en misteriosos accidentes siempre, pero ahora es totalmente, vamos, ahora es totalmente abierto, no hace falta inventarse y chofres que se dan a la fuma de autobuses. Hay un estado de excepción. Es decir, no hay libre asociación. Pueden estar cinco jóvenes en una reunión de jóvenes y asesinarlos o secuestrarlos. No hay libre tránsito. No hay libertad de expresión. Y hay toque de queda. En la mayor parte del país. Estamos secuestrados. Y todo ello bajo un pretexto de una guerra contra el crimen organizado cuyos nexos con las autoridades son más que evidentes. Obvias. Hay que decirte que el tema de la charla que era militarización en Chiapas, Chiapas creo que a día de hoy continúa siendo el estado más militarizado de México, pero es que esa situación de militarización a partir del 2006, con esta llamada guerra contra el narco, que es el mismo que está subvencionando los partidos políticos y que pone candidatos al Senado y son elegidos, a partir del 2006 saca el ejército y la policía a la calle y es cuando aparece un repunte y un pico en desapariciones, que son más de 25.000 reconocidas por la Procuraduría. ONGDs y organizaciones civiles sostienen que puede ser hasta siete veces mayor la cifra de desapariciones, ya que uno de los colectivos más atacados por las desapariciones, que son el colectivo migrante, ni siquiera pasan a contabilidad ninguna. Ahora se están descubriendo las fosas comunes de esas personas que no fueron contabilizadas, que de repente un día aparecieron bajo tierra. Hay que decir también que el gremio a partir de ese 2006, en ese periodo han asesinado a 77 periodistas, otros 17 más han sido desaparecidos, siete feminicidios al día, sin que el gobierno mexicano se digne a activar una alerta de género. Es decir, la militarización... Ha habido un repunte también de las torturas en comisaría, ya se estaban generalizadas, y a partir del 2006 hay un informe de Amnistía Internacional sacado este septiembre que deja bien claro, para que tenga estómago se lo puede leer, es asustador realmente. Y se me olvida las muertas de Juárez. Y las muertas de Juárez, y otros tantos episodios tremendos, pero que quiero dejar atente esa relación, esa causa-efecto de una militarización, un aumento del daño hacia la sociedad civil y de la criminalidad, bajo un pretexto de acabar con ello. Porque pienso que es un poco también lo que se nos viene encima, y cuando leo las noticias todas las mañanas, yo más congoja me entra, de ver que ayer en Francia se realizaron 176 registros extrajudiciales. No sé, da para reflexionar, ¿no? Sí, mucho. ¿Por dónde nos están comiendo el coco? ¿Por dónde la ideología dominante nos está transformando nuestro imaginario para encaminar y conducir nuestras decisiones cotidianas? Militarizarnos es, por un lado, atemorizarnos, porque vemos todo verde, ¿no? Las calles, los tanquetas, los hombres armados, los helicópteros, eso es un paisaje, es un panorama. Pero, ¿y lo subjetivo? ¿En qué momento nos vamos a quedar calladas? ¿En qué momento nos vamos a quedar quietas? ¿Por temor? ¿He justificado? Claro que he justificado. Pero, ¿de qué manera estamos en la encrucijada de silenciadas? ¿Estamos silenciadas? ¿O estamos con precaución cuidando nuestra vida? ¿En qué momento es decisión nuestra? ¿En qué momento estamos siendo manipuladas? La misma historia que las violencias intrafamiliares, que hablamos de cómo la mujer queda sin redes de apoyo, y cómo el varón come el coco a la mujer para dominarla, y conducirle su actitud, su conducta, así estamos aquí y allá. Me es muy triste decir también que aquí, porque no creí que llegara tan pronto este olor a control social, y nos van a controlar de muchas maneras, nos van a controlar por el dinero, por el consumo, pero nos van a controlar de muchas maneras. Aquí encontrarán la suya propia. Allá en México los jóvenes prefieren morir. Cuando un embajador de Palestina nos dio una conferencia en Chiapas hace como 20 años y nos decía, lo que yo no entiendo es por qué un joven de 12 años prefiere enfrentar al tanque y morir. ¿Qué está pasando en Palestina? Se preguntaba el hombre. Y yo me pregunto igual en México, ¿qué pasa que nuestros jóvenes, como en El Salvador, en Guatemala, prefieren entrar a un circuito de muerte que ser campesinos? Ya no quieren ser campesinos. Y asumen un montón de dinero, a pesar de que van a morir a los 20 años, porque no van a llegar más allá. Claro, o menos. Entonces, si es devastador y quisiéramos, pues no solo dolernos, sino encontrar respuestas. Para dónde, cómo vamos a caminar, desde dónde. Unificando luchas es una manera, es decir, sentirnos escuchadas es otra, es confortante, ¿no? Está la resistencia. Es consolador. Tenemos a los maestros que están en resistencia, tenemos a los petroleros que están en el... Tenemos a la ESME, a los electricistas que están en los grandes sindicatos de Latinoamérica. Están en resistencia en México. Hay resistencia. Es un asunto que se diluye. Ahora, como hoy es un día importante, desde la memoria, desde la cosa histórica, aparte de la congoja y de esto, pues, para mí transmitir la fuerza de que las comunidades en resistencia, desde lo más pequeño, sigue y como dice Carla, los sindicatos, los maestros, los estudiantes están en resistencia, los familiares de Ayotzinapa, las madres de las mujeres desaparecidas, las mujeres están en las que están buscando sus hijas. Es decir, hay una sociedad que se mueve, sí, como acá, ¿verdad? y hoy que es el 17 de noviembre y se conmemoran estos 32 años del EZ, pues, que muchos EZ se nos multipliquen, en el sentido, no de hacernos ejércitos, sino de encontrar caminos, de encontrar caminos, de fortalecer los que ya hay, como estos espacios de reflexión, como los que vamos fomentando día a día, que no nos gane la desesperanza, ese es un reto muy grande, encontrar nuestros pozos de sabiduría, en dónde están nuestros elementos, ¿verdad? para vincular esa fuerza, no desesperar, y creo que no es momento de ir al suicidio, no es el momento, yo les diría a los que hacen los atentados suicidas, es que el capital quiere que muramos, le sobramos, quieren el subsuelo de Chiapas, de México, quieren hacer fracking, ya están haciendo fracking en México, es decir, es que, si nosotros nos enfrentamos, y, pues, muy valientemente, pues, por la patria muero, ellos encantados, somos muchos seres humanos ya, y, y les haríamos un favor, es cómo vamos a vivir, no sólo, no sólo cómo vamos a vivir, sino cómo vivir en dignidad, y cómo sortear esto, son muchas preguntas, son pocas respuestas, pero, yo creo que también ustedes tienen respuestas. Yo desde, desde hace años, bueno, en 2002 estuve en México, cuando la gran manifestación, el 25 de noviembre, que se montó por, por las mujeres de Juárez, yo he trabajado muchos años, en el tema de violencia, de otras mujeres, pero no tiene nada que ver, el ámbito, porque tú has especificado muy bien, puedes llamarle intrafamiliar, de pareja, puedes llamarle como queramos, pero, tienes un contexto, y puedes trabajar en él, o sea, y tú has, además has hecho, una buena descripción, del proceso que habéis seguido, como mujeres, para hacer unas conquistas de derechos, pero claro, el tema de las matanzas, que desapariciones, de mujeres, porque ahora, yo creo que está muchísimo mejor, evidente, es decir, hasta el país, el otro día, una tribuna, que había crimen de castigo, la titulaba, la titulaba, porque es que era ya, la perversión total, y me da que lo publique el país, pero ahí está, vamos, es decir, ¿cómo afrontas eso? Tú dices, desde una esperanza, desde una forma, de ver el mundo de otra manera, ya, pero, desde yo, mi cultura, aquí, 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 me resulta imposible, imposible, ver, ni un rayo de esperanza, en una situación, de masacre total, que es lo que está pasando, es decir, porque cada país, tiene sus características, el otro día, aquí, se hablaba de Colombia, Paco, tal cual, es decir, cada país, allí van, a por hombres y mujeres, y a ocupar los terrenos, y los paramilitares, se cargan, para que, el tema de la droga, o el tema, el tema, el poder, económico, y es que, cuando hablábamos, de las mujeres de Juárez, hubo muchas reuniones, entonces, se hicieron muchos documentos, yo creo que, se trabajó mucho, en aquel momento, es que era, un sinsentido, o sea, porque, ¿qué base había, para que se mate, o así? ¿Qué? ¿Por qué? Porque, yo, 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 nunca he encontrado una respuesta, o sea, podía haber muchísimas explicaciones, teóricas, ¿eh? Y, por supuesto, las tenía que dar la gente que vivía allí, no yo, pero, ninguna, ninguna, para mí era comprensible, porque es que es, hacer desaparecer, matar, o sea, no es, lo que viene, que tenemos conocimiento aquí en Europa, de la esclavitud, de la mujer, para objeto sexual, traficantes, explotación de su cuerpo, no, es matar, y punto, supongo que algún placer tiene, sadismo, bueno, supongo, pero, no, es que, yo no puedo, o sea, adolescentes, lo que vais diciendo, es que eso se extiende, es que el horror es inconfrensible, que, ¿cómo? exacto, ¿cómo nombrarlo? yo no sé si soy demasiado osado al hablar sobre esto, por favor, pero, me parece que, claro que tiene un sentido, no se puede ver que es un horror, así sin más, yo creo que tiene un sentido de aterrorizar a la población, para dejarla paralizada, para que no se movilice, para que no, para que no sea capaz de sobreponerse, de luchar contra ese poder, ¿no? yo creo que sí que tiene un sentido, que no se puede ver como un horror, como un sadismo, como si alguien mata por matar, no, se mata con sentido, tiene, tiene razones políticas, y yo creo que eso es lo que hay que, que eso que hay que ver, y que, y que al ver eso, es cuando te puedes dar cuenta de la fuerza que tenemos, como sociedad civil, para afrontarlo, pero es un error, mirar como sadismo, o como sin sentido, todas esas matanzas, y para mí también, lo más grave que pasa en México, es que como, que está dividido en dos partes, que en una parte de la sociedad, lo tienes súper asumido, o sea, es como está normalizado totalmente, entonces nunca llegas a ver, o sea, cuando vives en México, la violencia como tal, o sea, no la llegas a ver como de aquí a aquí, o sea, hay como una coctina de humo, que envuelve todo, y que está todo cubriendo, da igual, da igual la universidad, en las calles, ahí es una cierta rotina de humo, ¿no? Para mí el reflejo, sobre todo, era cuando la gente ya empieza a construir sus casas, y empiezan a hacer muros, ¿no? Y empiezan a ver calles que solo son muros, o sea, que no saben dónde están las puertas, o sea, todo como atrincherado, ¿no? Entonces ahí es como, en baja densidad, el gobierno mexicano me está consiguiendo, en ese sentido, atrincherar a los ciudadanos, ¿no? En un momento que tú desde tu casa, no puedes ver la puerta, o el portal, está claro que ya no ibas en total libertad, ¿no? Entonces, es cubriendo de espacio público. Y como dices compañera, estamos en una cotidianidad, de que vas al mercado, vas a la escuela, y estás oyendo los asesinatos, y estás oyendo, y como una gran mayoría, digamos, que está pudiendo vivir, porque hay un sector que está más vulnerable, y que está muriendo, en San Cristóbal muere una mujer joven, menor de 20 años a la semana, porque son las mujeres indígenas, que emigran del campo a la ciudad, y entonces son la presa inmediata, para convertirlas en esclava sexual, y después matarla. Es decir, son objetos, somos objetos las mujeres, de uso y tiro, uso y tiro. Y la sociedad, es esa contradictoria, ¿verdad? Actitud que tenemos, de sobrellevar. Y yo creo que eso también es lo perverso, porque, a ver, voy a dejar de vivir, para no, pues sí, porque es que somos cómplices, estamos siendo sabedores, entonces ya somos cómplices, te sientes parte del juego, ¿no? ¿Y cómo se podría acabar con la impunidad? Porque la impunidad absoluta, genera todo este tipo de conductas, ¿no? ¿Cómo meterle mano a la corrupción, a la impunidad en México? En tantos otros sitios, pero en México. Claro. ¿Qué? Yo no sé si el ejército, está metido en el narcotráfico, ejército, narcotráfico y policías, son la misma organización, junto con los capitalistas de la cúspide. Claro. Porque, yo me siento absolutamente impotente, y desesperada. Exacto, ese es el sentimiento, compañera. Ese es el sentimiento. Y es lo que yo quisiera que, a ver, por un lado, tengamos esa información, pero por otro, no nos dejemos llevar por eso, porque nos desmoviliza. Aprovecho. Perdón. Desmoviliza, ¿sí? Escuchemos a las promotoras de educación. Yo también me dio ganas de enseñar a los niños, y además el pueblo, porque era yo la única que había yo terminado el sexto, y como, ahí pues, los, el pueblo, pues estaba pidiendo que solo, que habían terminado el sexto, por eso a mí me nombraron, y yo también quise, porque tenía yo ganas de enseñarle a los niños lo que yo aprendo, yo también. Aparte de que nos enseñen allá, les podría enseñar acerca de, de nuestra costumbre, pues, y de todo lo que es costumbre de la comunidad, porque cada comunidad es diferente de la costumbre que tiene. Lo que más me gusta es estar con, con mis alumnos, así, enseñarles a cantar, enseñarles juegos, y hacer dibujos para que ellas aprendan también. Así, todo, les enseño, pues, cómo, cómo se, cómo se canta, pues, el himno zapatista de los demás, esto es lo más actual. Un margen de zapatista, el camino marcará, cuando se ven en el marrón, vamos vamos adelante, para que seamos en la lucha amante, con mucha patria y la necesidad, de todo el esfuerzo de los zapatistas, hombres y niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, para que seamos en la lucha amante, que seamos en la lucha amante. Queremos que entre nosotros mismos, como campesinos, en una parte dicen, ejemplares hay que ser, y seguir nuestra consigna, es decir, ahí están las claves, que seamos en la lucha amante, y que seamos en la lucha amante, que seamos en la lucha amante, que seamos en la lucha amante, porque cada día es un reto, cada día es un reto, pero cada día también podemos encontrar los aportes, para una nueva sociedad, y con esto agradecerles, y hacerles una petición, porque sería sumamente bello, creo que pudiéramos subir a la web, un saludo desde Santander, para el movimiento que está conmemorando, sus 32 años de lucha y resistencia, si les parece. A ver, tu idea, yo seguiría tu idea, para que tú te dirás que es, una más correcta, para que tú te dirás que es, una más correcta, para que tú te dirás que es, una más correcta, las propuestas, a ver la asamblea que diga, la asamblea, porque tiene que ser breve, para que no, para que se lo vean, bueno, bueno, alguien que diga desde Santander, o todos decimos desde Santander, felicidades, y continuidad, y continuidad, la lucha, a mí muy fuerte, la lucha, esperanza, esperanza, eso, hay que decir, a quien le deseamos las felicidades, hoy es el día, en que el ZZN cumple 32 años, como organización, entonces yo propongo, felicidades ZZN, lucha, y disperanza, eso, hay que decir, todo de todo, una propuesta, pero todos juntos, hay que ensayar, hay que ensayar, felicidades, vamos a uno, 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 la dilema, y felicidad, dos puntos. A ver, desde Santander, felicidades, etc. Lucha, 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 lucha. Ya no era ya antes. Voy a empezar de aquí para acá, está bien. Recuerden, recordemos. Desde Santander, felicidades, etc. Lucha, 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 lucha. Venga, uno, dos y tres. Desde Santander, felicidades, etc. Lucha, 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 lucha. Gracias. Gracias por ver el video.